Tu sabes que vamos a romper la discoteca, get low, styling, net flow, let's go Estamos aquí, underground, bien guillao, bien guillao Mami, no te desesperen, que yo tengo los poderes La más linda es la mujer, y si tiene novio, igual le he dicho que se espere Soy el rey de esas mujeres, yo les tengo los enseres Tranquilice y si coopere, somos los jefes, tú no llegas a mi niveles Si te la metes y te mueres, yo la sigo por la rele Y le tiro por el DML, hago fresquería pa' que nadie se entere Mire, 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 mire Tranquilice y si coopere, somos los jefes, tú no llegas a mi niveles Nosotros controlamos el underground, net flow, styling, come on Estamos aquí, underground, bien guillao, bien guillao 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 Piqui, 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 le gustan mucho las piquis Ella se mete dos redondas y se vuelve loquito a la noche, wiki, wiki Ella se llama Viki, le gusta que la haga hiki Ella se viste guchi, lo que es lo que ella quiere es que la estupe toda la pussy Mala, 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 mía Ella siempre va a ser mía Por más que tú protees, por más que tú te luzcas, tú tragas leche, mía Mala, 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 mía Ella siempre va a ser mía Rájalo por el pelo, le hago lo que quiero y te llega a tu ajodía Estamos aquí, underground, bien guillao, bien guillao El flow Estamos aquí, bien guillao Bien guillao Mala, mía Tú te tragas toda la mía Él y yo, el pack de cosas Alberto Octavio Con una fichajera, cabrón Estamos aquí, bien guillao, bien guillao Guillao de cabrón Estamos aquí, bien guillao Un saludo Estamos aquí, bien guillao Un saludo